Que onda gente, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Es que ese es un videazo, un videazo pero de los videazos porque me vestí cómodo mi dios Y pues solo les quiero decir que el video está muy bueno, está muy bueno Es que hay puro pecho de los que siempre les pego Y pues como ven me vestí cómodo mi dios y pues tratando de hacer la ley de domi dios Bueno es como un domi dios, así se viste pero solamente me falta la barba Pero bueno, ahí se le intento Pues bueno el pepe 100% amistoso Pues yo nada más me vestí cómodo mi dios así nada más Y pues quise intentar si podía aplicar su ley o no sé Y pues este traje me dio muchos poderes, véanse el video completo está muy bueno Pues bueno, les dejaré el canal en la descripción de la persona con la que me di pepe Bueno, los dejo ¿Qué onda gente? Pues aquí estamos ya en el pvp Aquí anda así ya diciendo Ah mira aquí pegué un rojo Y pues ya venía muy motivado ya Ya venía a matar, matar es matar para mí Aunque dar puro pecho o lo que sea No sé pero ya matar era matar Ya lo tenía muy, muy tocado Y pues aquí voy por él porque no quería que se curara Porque si se curaba pues ya no se iba a poder Y pues bueno aquí usted Aquí se me anda cubriendo y todo Pues digo ah bueno bueno lo voy a buscar, lo voy a buscar Pues bueno aquí Dabrik se murió con las paredes Bueno me quedé trabado Pues bueno aquí ya lo voy a buscar Ah su máquina era, este era todo rojo pero no se dio Ya saben Dabrik muy manco Pues bueno aquí creo que se me quería encerrar Pero no sé aquí lo andaba buscando No sé no me aparecía Ah pues aquí ya lo encontré Y le doy una amarilliza, bueno blanco Pues bueno aquí le doy todo, todo pata, todo pecho Pues bueno ahí ya me estaba trabando con el M1014 Pues bueno aquí ya buscaba el rojo, le buscaba el rojo Y quería decir que venganse muy bañados Porque ahorita le vuelo toda la cabeza Como dice el asco Pues bueno este aquí andamos poniendo Pulse paredes agachado Ya está Dabrik puro paredes agachado Y más cabecinho Pues bueno aquí como que se me murió el daño No sé qué pasó ahí Como que me dio un pequeño lag Aquí le quería volar la cabeza Pero no, no pude Nos activó la macro, la macro No andaba dando nada Pues bueno aquí ya lo andaba buscando Y no sé dónde se me fue Acá está Ah y le pegamos un rojo riquísimo Pero no fue todo rojo Nomás fue un rojo Me sentí estafado Y pues bueno este Pues aquí ya nada Aquí lo andaba buscando Anda jame descajado gente No sé qué pasó Mira, mira no sé ni poner paredes Ando muy bot Ando muy bot Pues bueno aquí creo que ya se me estaba curando Aquí ya se me curó Yo me imagino yo Aquí ya lo andaba buscando Ya lo andaba buscando Dónde estabas, dónde estabas Pues ahí Quería hacerle tiro fantasma Pero no me sale nada Ahí puro pecho Y pues ahí se me enterramos Y pues obviamente No nos vamos a disparar Pues bueno ahí Le quería volar toda la cabeza Pero el DPI no me dejó Pues bueno ahí ya le Ya le quemamos todo el chaleco Pues ahí andábamos Full pared agachada Pared agachada Próximamente pared acostada Bueno ahí andaba huyendo Aquí ya no lo encontré Aquí estaba Ahí le quería volar la cabecera Todo rojo Pero David no sabe aprovechar oportunidades La neta este jugador juega muy bien La verdad la verdad Debo decir que juega muy bien Yo pensaba Él me decía que Ah pues yo no juego mucho Y pues dije ¿Quién será? Y después cuando veo Ah su máquina jugaba bien Pues si pone pared agachada y todo Si jugaba bien la verdad Pues bueno aquí ya lo estoy buscando Lo estoy buscando Ya saben puro Movimiento insano Puro movimiento rápido Ya saben Como en las 10 El alquiles Pues bueno aquí andaba Andamos Estábamos poniendo pared agachado También Pues ahí dije Pues vamos a dar oportunidad Que se cura Ahí ya se cura Y pues dije Vámonos ya Vámonos ya Y pues aquí andaba vestido Como domi dios Ya saben domi dios Que lo que mi gente Soy domi dios Guagua Bueno aquí andaba trabajando con las paredes Aquí le quedaba el ojo No Puro pecho Puro pecho Ahí ni se me ponían las paredes No sé por qué Que pasaba conmigo Ahí me voló la jeta Así que volaba de jeta Me dio por confiado Le quería volar a la jeta Pero no podía No La macro no dejaba La macro no No contestaba No respondía No sé qué pasaba con la macro Ahí me encerré por error Ah aquí lo tenía Pues ya Uy Le quería pegar todo rojo Pero ya saben La macro no No la macro La macro no respondía Pues ahí ya le pegué Al chaleco Uy Después de esto En este tiro Bueno ya No fue ni tiro No sé para mí Pues bueno Aquí ya se me activa la macro Full macro Pues bueno Ahí ya se me activó La macro Y que ya 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 venía motivado Ya Después de esto Me dirán hacker Nada mentira No sé hacker Pero ese tiro Fue de los mejores Que he hecho Bueno aquí este Aquí ya Lo recorté Porque se iba a ser muy largo El video Y no quiero que se haga muy largo Y pues bueno Aquí se la pité por error Por error Me arrepentí Haberlo hecho No no Lo hice por error Porque luego me trabo Pero no sé por qué Y pues aparte En la última zona se pisa Pues aquí se eliminó Lo matamos con la mirada Nada mentira Se eliminó por donar Pues bueno Dabryx mata miradas Aquí era para revirarle Toda la jeta Pero no se pudo Dabryx ya pega mucho amarillo Pues bueno Este aquí Aquí le andábamos pegando Puro pata Puro pata Puro pata Aquí le andábamos Pocando el rojo Pero no se podía Aquí me voló Toda la jeta Y pues bueno Aquí ya le ganamos La sala Y pues espero Que les haya gustado El video Suscríbanse a su canal Y pues Adiós And if the world starts moving tonight Would you be mad I've been downtown Driving through lights Girl do you care And your words been taking my life It isn't fair It isn't fair Now tell me do you care Now